Que tigueva yuncada En el puerto todavía no hay nadie que me lo quite Vos cayote me tire Hey Rucos que tal como estan? Bienvenidos a una nueva salida mas Con los Rucos en moto En esta oportunidad estamos Gracias señoras En esta oportunidad estamos Pues De fiestas patronales porque Don Dani Alegría nos ha venido a visitar También esta el cacazo Recargado Y por supuesto aquí siempre El líder Power Business Santi Con su nueva Z900 Estamos mostrando en este momento Así que Nos vamos a poner las pilas Y vamos a darle con todo a esta ruta Que siempre nos llama la atención Que son los túneles Seguirá como rico día la costa salvadoreña Así que No más despacio Porque por lo general siempre nos encontramos Una pequeña sorpresa Y Lotería señor Lotería Pero bueno Parte de negocio No más despacio Así que Viene el business De este cacazo Recargado Que tenía rato De no salir con nosotros Pero Ya regresé a esta Comunicidad Compuestas También aquí Vamos con Salvador Baja Que esta estrenando moto Pues literalmente Estrenando moto no Pero Vaya que rico se siente Poner las llanquitas nuevas En la moto Y se siente Como que fuera una nueva Belleza Que Adquisición Que uno Eh Tiene que comenzar a Conocer y disfrutar Nuevamente Porque Mayanta Hace Cambio Impresionante En el andar de la moto Bueno Y vamos ya Bajando La Que onda Vamos bajando A esta costa de Papaturra Que para mi Va a dejar mucho más peligroso Como estaban A mi ven muchos accidentes Y como ustedes pueden ver Aquí en esta parte Se ve oscura Se ve hasta como amarilla Del montón de aceite Que ha tirado Todo ese accidente Que ha habido Así que si lo van a tomar Va a tomar por afuera Y aquí Estamos en lo que resta De la nueva construcción De la nueva calle Al fondo se puede ver Como va a quedar La inyección Para los restaurantes Detrás del reservador Sin pasar por el puerto De la libertad Así que va a quedar Esperemos que toque El objetivo es Borraste todo ese montón De grabación Que se hace en esta parte Solo mirar aquí Vamos para el puerto Y En esos días Que no son días De fiesta Pues el tráfico está a Bucote Así que vamos a Hacer una pausa aquí Mientras esperamos Que todos los miembros De los cogemotos Se reúnan Para continuar Que bueno Que bueno Que bueno Con este micro No puede pasar Bueno Un espacio Y el sentimiento Rosista Bueno, creo que eso No hace falta de almas Con el recuento de almas Y con eso continuamos Bueno, como dice el título De este video Pues Eh Sí señores El Salvador Ha sido Presionado Para crear el Mundial de Sur El 2020 Que te lleva A los Juegos Atlánticos Así que Como motivo De este De este evento Pues De acuerdo Que En el 2019 Se adelgó O se realizó El Mundial De De Sur Y Fálico En la playa de Gonzalo Entonces Gracias a la buena Expectativa Y a los buenos comentarios De los participantes Suspistas Y todas las cosas Que vinieron al país Pues El Salvador Fue seleccionado Nuevamente Eh Para Rezar por primera vez Mundial de Sur Que te llevará Los de Bólicos De Tocco 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 A mi punto de vista Y los tres personales De tus puntas Que fueran a favor Bueno Número uno Que el agua nos traje Es el hada Y número dos Estas majestuosas O esos majestuosos Tiburones blancos Que acompañen a sus pistas Cada vez que se metan En la playa Que disfrutan De ese mundo Del sor Entonces, cosa que aquí en El Salvador, pues, que yo recuerdo, nunca se ha registrado ningún ataque a tuburones. En Australia, como que de cada cinco sortistas que hay, tres se encuentran con tuburones. Unas veces sí han habido ataques, y otras veces no, pero en las fotos, como pudieron ver, sí se registran un encuentro sumamente cercano. Así que, por este motivo, yo les quería recomendar unas rutas alternas y diferentes a lo que es, este, sus viajes acá a la costa, por si tienen intenciones de venir a ver este mundial. Y realmente se va a poner súper bueno, súper bueno. Vienen alrededor de 300 surfistas, todos buscando una plaza para irse a Japón. y disfrutar los huevos genéficos. Así que, realmente va a ser increíble, pero yo me imagino las primeras trabajadoras que se van a poner. Así que, se me ocurrió, ¿por qué no? Darles unas alternativas de calles que pueden tomar. La primera, que es la que sale directamente del tunco, o la costa final del tunco, es un sal, que va directo por Tamanique, es la que lleva y te saca. Pues, con unas, la parte que te das el taco de ver unas, unas pistas impresionantes, te pasas por Tamanique, y salís, como por la senda. El otro punto también, la otra ruta que puedes tomar, la tomás un poco más adelante. Esta es la agarrada, por el sol, bueno. El del tunco, esta es por el sol, que pasa por Chiquipán. Luego, tomás la ruta a Comasagua, como era la primera, entre el margen que pudieron ver. Y, esta la, la tercera, que pueden agregar, siempre, no sé por la Chiquipán, pero, se van directo a Jariate, y no pasan por Comasagua, entonces, esta la lleva directo a los burdes, para todas las personas que vienen por esa zona. Las dos anteriores, además que todo, paro, se van para San Salvador, una ruta rápida, fácil. Y, sobre todo, se van a comer las dos, tres horas de trabajo, que van a ser días mínimos. Aunque yo creo que ahorita son dos horas, y ya cuando hay un evento civil más grande, pues, se va a poner mucho más cocote. Y, la última, la salida elíptica, que es esa que les muestro, que es la que corre todo el litoral, pasan por todos los túneles, que van a ser tranquilo 5, por aquí justo, a San Sonate, y, agarradas, pues, todas las calles que van para Armenia, para La Urde, para la Gran Salvador. Todos tienen unas duraciones aproximadas de, bueno, esta última, dos horas, dos horas, hora y media. Y, eso, eso más que todo, las distancias que van a recorrer. Que se van a ahorrar muchas, pena, de estar tres horas en el tráfico. Y, aquí, el puerto de la libertad. Pero, sobre todo, asegúrese que sus vehículos se encuentran en condiciones inmejorables. Porque, básicamente, las primeras, tres rutas que les mostré, que atravesas toda la montaña, y el carro te exige mucho. Me he encontrado, yo, personalmente, he hecho esas rutas, y me he encontrado muchos carros que se han quedado porque se sobrecalientan. Así que, asegúrate que tu cargas sea en perfectas condiciones, y, pues, llevarlo, eh, subir esa montaña, tranquilo, sin forzar el vehículo, para que todo, eh, pues, se establece súper bien. Y, la otra, pues, es la ruta, que viene el personal diseño, que es más suave, no sube ninguna montaña, todo es plano. Y, y listo. Porque, créeme, que se va a poner, cabrón, todo el tráfico que se va a generar aquí. Lastimosamente, para la fecha de ese evento, no creo que esté lista la nueva ruta. Para llegar directamente a las playas, así que, ni modo, tengo que comentarlo un poco más. Y esas son las recomendaciones que les tengo, para que se, no se mortifiquen y no se tiren el sentido de penetrar en todas las cosas. Un vehículo que es mucho más, eh, mucho más complicado. Que lo hagan, que lo dan así. Mira, el chucho. Puto salvador, con todo, papá. Sí que tenés ese distinto animal bien puesto. Pero bueno, como les decía, va a ser mucho más práctico, se van muy raros. Mucho tiempo haciendo eso. Muchos se van a reutilizar el estrés del tráfico. La ventaja de tener en moto, de que se lo hace como lo veníamos haciendo, con cuidado. Y sin venir, lo que no te puedes, este, ahorrar mucho tiempo. Pero igual, la carreterita de la manita es exquisita. Bueno, ahí vino Dani. Así que vamos a continuar con la ruta. Solo vamos a esperar que, que se baje, que se quita el casco y se relaje un momento. Así que, eh, Porque, eh, le caló de salud. Sinceramente, le caló de salud. No, no. Revisen sus vehículos, para que no pasen un mal rato, en esas rutas alternas, se van a agarrar mucho tiempo, se van a agarrar mucho dinero, ahhh papá, con tocho ah, con tocho. Así que señores, estas son las recomendaciones personales que les doy, muy contentos por haber sido seleccionados por la ISA, para amenizar este mundial, que vamos a procurar estar presentes en este evento, para pasarlas súper bien, y, bueno, contentos de que los surfistas hayan reconocido, unos australianos reconocieron de que, incluso de gente australiana, veniendo de disfrutar natalmente de esa ola impresionante, han dicho que El Salvador, hasta el día de hoy, ha sido el mejor lugar para surfar, ya lo he experimentado en su vida, y la verdad es que muy contentos, muy emocionados de escuchar eso, sobre todo la hospitalidad de la gente, que es algo que nos caracteriza mucho a los albobreños, es algo que nos llena de mucho orgullo, ser así. Así que, les dejo las cuatro rutas recomendables, para que se olviden todo el tráfico, y, gracias por habernos acompañado en este pequeño motoblog, y nos vemos, por supuesto, la siguiente semana, en Rucos en Moto. Dale. 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 Gracias.